Este es un nuevo éxto de sonido, guerrero azteca de Leonel León Y de hola para el mundo, ellos son los chocetones Cumbia mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde palmera Y vuela su aroma de rosa, cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Y el saludo se va para sonido, la roja de Joaquín Castillo Hasta Washington D.C., la bomba de guerrero Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Y como lo baila, el guerrero del sabor, sonido guerrero azteca Allá en Washington D.C., ellos son los chocetones Cumbia mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Y vuela su aroma de rosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Un éxito más, con sonido, la roja Con una goza, el guerrero del sabor, sonido guerrero azteca De Leonel León, allá en Washington D.C. Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, 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 cumbia sab